Gracias. El comandante López vio tu foto. Dice que definitivamente no eres tú. Ya vio. Y si no fui yo, ¿quién fue? El comandante declaró que fue un joven de un metro ochenta, trigueño, delgado. Vamos a iniciar las pesquisas. Es un homónimo, una coincidencia. ¿Y si tuve mi nombre y apellido para hacer esto? Ay, Salvador, por favor, no seas paranoico. Mi abogado se va a encargar de todo el papeleo. Esto no va a quedar en sus antecedentes penales, ¿no? Por supuesto que no. Bueno, más bien queremos pedirles disculpas por los inconvenientes. Solamente cumplimos nuestro trabajo. No se preocupe, comisaria. Sé que muchas veces la policía trabaja en unas condiciones muy duras y no lo sabemos reconocer. Bueno, ¿alguien quiere tomar un café, un sanguchito y un vito? Que Dios la bendiga, señorita. No se preocupe. Siempre la quise conocer. El trabajo que ha hecho criando a Salvador y a su hermana es admirable. Tu hermana, hijo. ¿Qué vamos a hacer con ella? Ay, no sé. Estoy muy cansada como para angustiarme. Tengo turno noche. Ten mucho cuidado. No quiero volver a verte por acá. No se preocupe. ¿Vamos? Buenas noches. Gracias.